Y porque usted lo pidió, que no le digan, que no le cuenten Que bueno, les pedimos unas disculpitas, verdad Porque a mis pobres acuarios, siempre no sabemos por qué De la vida y de la mía, no a nuestro productor No, se la pasa como que borrándolo Yo ya le pregunté si no tiene algún problema con algún acuario Pero vamos a cada año estar mejor, lograr las cosas juntos, verdad Comentarios y cosas Pero mi acuario, te recompensamos, te damos besos y apapachos Y te mandamos para que el universo te ayude Dejas de estar criticándote tú mismo Porque luego te haces carequiri, mi querido acuario Así como de, ay es que te descalificas, cuidado con eso Cuidado con estar como viendo qué dicen de ti Andas un poquito desbalanceado La salud es muy importante Dejas de estarse peleando con la vida, con el universo Y vas a crear, ahora sí que sumar y no restar Amigos y posibilidades que se logran acuario Así es que felicidades y prometemos Que ya no vuelves a salir de nuestra página del horóscopo Así es que echarle muchas ganas Y acuérdate a cuidar la salud Y la cabeza es muy importante Acuario